Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que ustedes y yo estemos por acá compartiendo el espacio como siempre mejor el día de hoy que aquí hubo baño y hubo producción, sí señores, aquí me hice inclusive la maquilladita espero que la puedan ver y les guste, jajaja, esto no es así de todos los días, no crean hoy es porque voy a salir un ratico a bailar porque me encanta el bailateo, el sandungueo hay tiempo en la vida para todo, hay tiempo en la vida para estudiar, para trabajar, para reaccionar para divertirse, para hacer muchas cosas, para estar con la familia, para deportes, para hacer absolutamente todo lo que quieran así que yo siempre seré partícipe de esa idea, sí señores, sí se puede hacer de todo, hay que organizar el tiempo y echar para adelante porque no nos queda de otra y en este día les traigo una video reacción bien chévere, bien interesante, de esas que a mí me gustan pero recuerden quedarse hasta el final porque hoy es saludito, hoy es saluditos, sí señores así que quédense muy pendientes de eso al igual que como siempre ustedes saben aquí en la descripción les dejo el link original a los que reacciono para que vayan a los canales y les dejen mucho amor, se suscriban al igual que también dejen ese amor por estos lados denle un like a este video, suscribanse a mi canal, activen la campanita y no se olviden de dar una pasadita a mis otras redes sociales, mi TikTok, mi Instagram y mi Facebook así que sin más a lo que vinimos vamos, hagámosle este tema me encanta, esto se puso caliente, esto se puso interesante y es que ya tuve la oportunidad de compartir con ustedes dos video reacciones diferentes acerca de este tema y es acerca del monacho, del penacho, del monacho es un muñeco, eso es otra cosa del penacho de Moctezuma así que ya sabemos que por ahí estuvo también el presidente Andrés Manuel enviándoles una carta a Austria tengo también esa reacción por ahí para que vayan y la vean y digo ay no, 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 qué pena, qué vergüenza ajena no, 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 terrible vole pero ni con toda la carta han aceptado y han aceptado devolver no han devuelto el penacho de Moctezuma a México que obviamente está relacionado únicamente con la cultura mexicana con la cultura ancestral y nada, o sea, esta vaina todavía la tienen allá y ponen una excusa ahí toda fictive oh no, es que no queremos que se dañe porque el transporte va a estar muy difícil y esa es la razón por la que no lo devuelven no, no lo devuelven porque no tienen nada más interesante que mostrar en sus museos y por eso no lo quieren devolver digan la verdad, así es porque ni siquiera tiene nada que ver con la cultura de ellos pero bueno, estos temas ustedes ya saben que me generan demasiadas emociones pero bueno, empecemos a este video en donde mexicanos hackean al museo de Austria en B-B-O-U y bueno, a ver qué es lo que resultan haciendo esto me emociona así que hagámosle a lo que venimos, vamos muy interesante ay, Pepe ¿people? no, no sé pero esta nota la verdad es una de esas notas que me encantan sí, está muy interesante el bloqueo de irse contra el sistema sin ser violento ¿verdad? porque una cosa es irse contra el sistema siendo violento y otra cosa es hacerlo de manera inteligente jactivismo, jactivismo le llaman ¿no? ajá, exactamente esto es por parte de unos mexicanos que se llaman Sebastián Arrechedera y Yasu Aranguena que iniciaron un plan que se llama Audio Guías de la Verdad y fueron al museo en Viena, en Austria donde tienen el penacho de Montezuma aunque hace poco dijeron que no era de Montezuma que era un sacerdote ¿quién sabe? la cosa es que se ha llamado y se llamará se continuará llamando como el penacho de Montezuma y que México lo ha pedido muchísimas veces que lo regresen y que siempre dicen pues es que no aguante las vibraciones se va a deshacer ustedes ustedes sí la agarran y pues México tampoco quiere obviamente no quiere echarlo a perder entonces nos hemos quedado con las ganas de tenerlo aquí a México pero bueno la cuestión es que estas dos personas decidieron ya ven que cuando vas a los museos hay unos audios donde te van diciendo cuadro por cuadro según el idioma que tú tengas de qué se trata eso que tú estás viendo exactamente y bueno pues la idea fue agregarle los audios pero con la verdad y para esto entrevistaron pues o captaron la voz ¿no? de pues un representante ¿no? de este pues de esa cultura exactamente al representante aquí en México de la asociación civil Yankuink Anahuac que es híjoles el nombre está bien complicado Yocono Shetlet Gomora es el líder de los descendientes aztecas y él en el audio digamos revolvieron compraron el mismo tipo de de aparato ¿no? que utilizan y los han ido revolviendo con los verdaderos del museo y los del museo no se han dado cuenta ellos van porque dicen que a oferta los mexicanos podemos entrar de gratis ¡ah mira nomás! mira nomás nos vayan el boleto mínimo mínimo no podemos verlo en nuestro país pero no nos cobran la entrada pero bueno en el audio se escucha hola te doy la bienvenida en esta audioguía de la verdad una versión de la historia contada por los herederos de los que sufrimos de invasión europea mi nombre es Shonoshetlet Gomora soy descendiente azteca y he dedicado mi vida a que la sagrada corona de nuestro emperador Moctezuma vuelva a nuestra tierra hoy 13 de agosto del 2021 un día de luto para México porque se cumplen 500 años de la destrucción de Tenochtitlán a manos del invasor español Hernán Cortés y así le siguen y va contando la historia desde la perspectiva de los aztecas bueno aquí está un tema muy muy interesante dice Gomora explica a lo largo de 8 minutos aproximadamente que el penacho en realidad es una corona y su nombre real es Copili Quetzali lo cual significa poder espiritual dice no creemos en la versión ni en las supuestas verdades y hechos de tantos de tantos años dice es una de las frases finales en el controversial audio una forma pues de ser activista ¿no? creativo ¿no? y pues yo creo que esto le da al mundo una perspectiva diferente de pues de las realidades que te quieren plantear de repente desde este tipo de museos que pues básicamente es el museo del conquistador ¿no? es el museo de te demuestro pues que nosotros pues conquistamos aquí o dominamos aquí o tenemos estos pues o sea realmente si deberían ya a estas alturas de regresar las cosas al origen es algo que tendría que darse es algo que debería de hacerse de forma inmediata y pues que al final de cuentas pues se haga con los cuidados debidos ¿no? que se haga con todo lo necesario y que ellos mismos lo patrocinen o sea que no nada más lo hagan sino que también pues digo mínimo regresa un poquito de lo que te llevaste exactamente o sea y de todo lo que les ha generado por décadas y décadas ¿cuánto dinero no les genera ese tipo de cosas? claro por eso no lo regresa pues claro porque es un dineral lo que generan ese tipo de lugares entonces este bueno es otra forma de seguir explotando cosas que no son de ellos y bueno por ejemplo el otro día hablábamos como este los franceses han seguido subastando o sea sacándole más dinero sobre dinero a piezas mexicanas prehispánicas y se han negado completamente regresarlas a México pero el otro día estaban súper felices porque por fin había regresado a Francia el primer manuscrito del principito y dices ¿cómo no puedes ser igual con los mexicanos? claro claro bueno y con muchos países africanos y latinoamericanos o sea que pues ahí nos deben cositas por ahí este vamos a otro asunto importante dice seguramente ya lo rompieron por eso no lo quiero regresar hacer la copia nomás oigan pues nada o sea este tema de verdad que me genera impotencia me indigna me parece impresionante que ellos sigan ahí con su carota en Austria y simplemente se paran en la raya y digan no no se los vamos a devolver o sea pero bien hecho estuvo muy bien ese acto que hicieron llevaron estos audios los colocaron allá en el museo para educar a la gente y explicarle realmente a qué cultura a quiénes le pertenecen y lo que significa porque claro obviamente una de las razones por la cual no la quieren devolver es por la platica porque les produce dinerito pero más que eso porque pues ellos a nivel ancestral y cultural que tienen cuál es su historia cuáles fueron los imperios que hicieron sin tener que robar y saquear cuéntenme porque pues que yo sepa lo único que tienen es todo lo que llegaron a imponer a los diferentes países en Latinoamérica y las matanzas y todo lo que expropiaron saquearon y cubrieron obviamente vuelvo y repito fueron otros tiempos la gente de hoy en día no tiene nada que ver con eso no tengo nada contra los seres humanos de ningún país o de ninguna etnia en específico de ningún origen estoy hablando de los que están allá arriba y que toman las decisiones siempre voy a hacer énfasis en lo mismo es igual cuando hablo de lo que pasa entre Estados Unidos y entre Rusia y entre cualquier país en el mundo cuando me refiero a eso me refiero a las personas que están arriba ese pequeño grupo de personas que toman las decisiones importantes la gente del común somos seres humanos que estamos aquí todos en la lucha al fin de al cabo pues ya si cada quien decido no ser racista o comportarse de cierta manera eso es otro tema pero como dan excusas de que ah no es que no lo van a poder transportar es que se va a romper se va a dañar el presidente Andrés Manuel les envió una carta y la carta incluso en esa otra video reacción que hice acerca de este tema que los invito para que vayan y la busquen él les dice algo así como oigan pues les estoy diciendo de manera muy amable que por favor nos devuelvan el penacho de Moctezuma porque no tiene nada que ver con la cultura de ustedes y al último le dice pero venga todo bien si usted no me lo quiere devolver completamente pues préstemelo aunque sea ¿no? o sea en vez de los otros decido oiga de verdad discúlpenos qué pena que es como cuando usted va y se roba algo y entonces usted le tiene que ir a decir al ladrón oiga venga será que usted me lo puede por lo menos prestar que lo necesito porque no sé tengo se cumplen ciertos años de X celebración y usted me lo podría prestar o sea ustedes se imaginan que eso pasara así en la vida real no al que se tiene que sentir avergonzado y decir aquí está y discúlpenme solo es que se lo robaron porque el presidente nombra y dice esa palabra así tal cual robaron se lo llevaron se lo saquearon y no solamente no solamente el penacho sino muchísimas otras cosas que ellos mencionaban acá y el presidente también les explicaba muy claramente es que ya contamos con la tecnología para transportarlo contamos con los profesionales que están encargados y que pueden hacer esta misión correctamente además si se dañara o no qué chingados le tiene que importar austria es un penacho no entonces porque les tiene que importar no se preocupe mijo usted es lo que le pertenece al dueño y deje que él solucione como tiene que solucionar que no va a pasar nada pero que sí supuestamente bajo su preocupación y bla 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 no lo quieren devolver a mí me indignan pero me parece muy bien que los hayan puesto en su lugar a las buenas o las malas pero que les hayan hecho nadie se vio afectada simplemente están educando a la gente por medio de un audio porque si a ellos no les da pena robarse en la cara algo seguirlo manteniendo allá siguiendo haciendo dinero de eso porque a los mexicanos les va a dar pena o se van a sentir avergonzados de ir a educar a la gente por medio de un audio así que un aplauso muy bien hacía lo que tenían que hacer lo apoyo me parece súper bien pasemos a los saluditos en esta ocasión quiero darle un saludito a Salomón Pérez dice señorita no me has saludado en sus videos y soy un fiel seguidor pues amigos díganme quien quiere el saludito por aquí estaré no se preocupen gracias Salomón por los comentarios y por el apoyo también tengo por acá a Juan Antonio Mendoza dice Alexa siempre te ves hermosa no ven que eres la youtuber más linda con respeto que mereces no olvides mandarme un saludo él me saluda desde Tijuana me encanta gracias por tu buena vibra por tus comentarios saludos para él y para todas las personas que me ven desde Tijuana y por último tengo a Winder Santos me dice te oigo hablar y me derrito ay gracias espero que llegue lo mismo cuando estoy aquí toda adorada con mis emociones y él me habla desde Perú ay me encanta me encanta un saludito muy especial para todas las personas de Perú ahí estamos cerquita de Colombia somos ahí prácticamente primos hermanos vecinos así que me parece muy chévere me encanta ya saben que si ustedes quieren un saludito lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video recuerden también darse una pasadita por mis redes sociales por mi TikTok Instagram y Facebook eso ha sido todo por esta oportunidad ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana tararararara aquí me voy a bailar la frase bueno amigos eso ha sido todo por esta oportunidad pórtense mal para que la pasen bien en el buen sentido de la palabra chaíto chaíto chao ¡Gracias!